Hoy día vamos a probar la cajita feliz del McDonald's y la del Burger King Así que ya saben, si quieren saber cuál es la mejor cajita, cuál tiene el mejor juguete, la mejor hamburguesa, la mejor bebida Quédense hasta el final en este video Bueno, miren, tenemos Burger King El juguete se lo vamos a mostrar al final, obviamente, para ver quién tiene el mejor juguete Vamos a empezar con la cajita del McDonald's Wow, tenemos una mini hamburguesa Wow, y cinco papas de burguesa No, mira, cinco, cinco, no se puede encontrar con la mano Ah, también teníamos esto Una compota Oh, qué hamburguesa más triste Cajita feliz o cajita triste Tenemos hamburguesa, entonces tenemos también las papitas de burguesa La compota y la bebida por $3,950 Y el juguete Y el juguete, que ahí se los vamos a mostrar Vamos a probar la hamburguesa más triste del día Lo que pasa es que el pan, un poquito Pero, ¿cómo tan? No, ¿qué nota le pondrían a esta hamburguesa, mi gente? Cuatro, y la carne de McDonald's es rica, sí Sí, no es mala, pero podrían ponerle una dos Que mira lo delgada que es esta carne Ahí se pasó McDonald's, miren, miren si es demasiado Me dio vergüenza pedir la cajita feliz porque uno, como ya es un poco más grande Se supone que eso es para los niños Y como él llega hoy le digo, me da una cajita feliz Qué triste También el Burger King tiene una cajita feliz, KFC tiene una cajita feliz parece Podríamos ir a visitarlas todas Ah, bebida con agua Último bocado Ah, me llevo que eran seis nuggets No son nuggets, son papas duquesas Creo que es frita más encima Papas duquesas Igual se supone que la cajita feliz cambió para que sea más saludable para los niños Según yo tenía manzana, pero no nos dieron la posibilidad Pero sí tenía la compota de manzana Y ahora la vamos a probar Puré de manzana Abrázame, abrázame Sabata más mala, hombre, como fruta cocida Fruta cocida molida A mí no me gusta la fruta cocida, como que tengo un trauma Está rillito Pero fruta cocida Ah, por cierto, ¿qué nota le damos a la hamburguesa del McDonald's? Yo le doy un 5 de 10, no se merece más 4 de 10 y mucho Hasta los completos que probamos en el video pasado estaban mejores Y costaban 2 por Lucas Esto le doy un 0 Malísimo No estaba tan caro así por 3.950 Yo pienso que si lo van a comer para los niños Está bien hecho así El ridículo para un niño que le guste esto Si un niño viene y prefiere comerse, no sé, una hamburguesa, unas pavas fritas No, una compota de manzana Bueno, pero va a fomentar, va a quitar un poco la obesidad Chile está muy bien eso Y eso fue todo lo que tenía El juguete se lo vamos a echar después para ver a cuál le gusta más Kung Fu Panda Ya fueron a ver la leyenda del Po Maestro La tigresa me la mordió Oh, este tiene papas fritas, mira, este está mucho más lenta Oh my god Mira esta papa Wow Este está más completado Y la hamburguesa se ve un poco más grande Comentenos qué nos pareció McDonald's Y ahora vamos a ir con Burger King ¿No te pasaron la corona aún? No No ¿Verdad? Otra compota Compota de manzana Este en vez de una bebida tiene un... Un juguito a un caja Harta más calidad Papitas fritas Aquí estos vendrían a reemplazar las papas duquesas Pero mira cuántas papitas son Pues mira Esta era un poco más cara ¿Cuánto costaba esta? Valía $3.950 Pero si es que uno agrega la compota y el jugo Sube a $5.200 $5.200 Copa Yo no quiero papas Salucidad Miren, McDonald's tiene su propia compota de fruta En cambio Burger King entrega una Vivo Vivo para encima, mira Y esta es la hamburguesa del Burger King Miren mi mano Así Lo mismo Lo mismo Cajita triste No, pero esta está un poquito mejor Sí, no va a estar Esta está un poquito mejor Está más calentita Y el pan tiene semillas Mira Mira Tota más rica La carne no se siente tan sintética como el McDonald's Que igual La otra era un 5 de 10 Esta era un 6 de 10 Un 6 de 10 Está bien Sería muy bueno si le colocaran un poquito de palta ¿Ya con eso arreglarían toda la cajita? Sí, o no sé O un poquito de ketchup al menos Un tomate Sí, parece que nos hay ketchup en estas cosas ahora O hay que pedir, no sé Estamos en el Mall del Centro Coméntenos acá abajo ¿Cuál es su mall favorito? ¿El 3 o el del Centro? ¿O también de la Costanera? El de la Costanera Tiene unos trampolines Y la pista de hielo ¿Y quieren que vayamos con los pingüinos? Mil likes en este video Pero bueno, era el trampolines parque Muy entretenido Yo no sé andar en patines Así que me sacaría la chucha por ustedes Pobre silencio Pobre, pobre No sé si va a entrar tanto la pena Pero nosotros quería mostrarles este video Esta cajita vale ya 4.000 pesos Pero un combo de hamburguesas Está arriba de 6.000 pesos Sí, ya no son comidas baratas estas cosas McDonald's tiene una línea que se llama como Signature Que es negra y mínimo 9 lucas cada hamburguesa Así que ojito con eso Que igual sale mejor comprar el pan Y hacerse una hamburguesa en la cocina Claro Si quieren que hagamos nuestra propia hamburguesa Déjenlo en los comentarios ¿Y las papitas? ¿Cómo están las papitas? Bueno, está perfecto Decente Bueno, nos queda el juguito Nos queda bebida Nos queda la... Esta que nadie se la come Y ahora les vamos a mostrar el juguete Porque eso es lo que estaban esperando Pulver King Ahora está Kung Fu Panda Así que tenía un buen juguete Mira, lo vamos a abrir La tigresa No se huele nada No, este se llama Taik Long Taik Long Mira, y articulable en la manito ¿Vendían solo el juguete Por dos mil pesos? Por si quieren solo el juguete También mueve la colita, mira Mira, no está malo A ver si se queda parado Ahí se queda parado Usted quizá no lo están viendo Pero si se logra quedar parado Bonito Juguetazo Ese estaba bueno Estaba bonito Estaba para coleccionar Igual tenían al Poe y al Maestro Chifu Pero esos ya estaban adotados Mira que tenemos por aquí en McDonald's Vamos a revisarlo Guau, un kit de cocina Mira, para poder armar la hamburguesa Guau Maravillado Ahí traen hartos fregatines Y ya están todos Mira, te enseñan a trabajar en el McDonald's Desde pequeño Lo mismo te iba a decir Para que sepa armar las cajitas felices Y venga a trabajar Mensaje subliminal Uy, una paloma Para que armes tus propias cosas desde antes Este es un juguito, mira Burger King se la llevó con el juguete Totalmente Burger King Este es un juguete Este es un juguete Esto es como trabajar para McDonald's Si a alguien le gusta Simulador de trabajar en McDonald's es la vida real Deber a ver mi gente Que estamos grabando Con más gente alrededor Estamos superando la vergüenza ajena Si quieren que hagamos un video Haciendo cosas muy incómodas en la calle Ya saben, déjense un buen like Cierto, el otro día Les estábamos contando Que habíamos ido al particeo Estuvo muy bueno Nos quedamos hasta las 1 de la mañana Vivo al kit Vudú Vivo al kit Vudú Adref Kila, Harry Natch Salió John Sister Ah, y por cierto Muchas gracias por el apoyo En ese video Probando los completos más baratos de Chile Ya casi van a llegar a 500 visitas En un día En un día Gracias Infinitas Infinitas, infinitas gracias Hasta rico igual si Igual me llena un poquito Albo salvo el desayuno No, no, era rico la verdad La hamburguesa Mucho que desear Pero igual llena un poco Al menos Cuando cojitas feliz Uno se llena No, 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 no Si la hamburguesa no pesaba Ni 100 gramos No mete las frutas Fernando El puré de frutas No, no Ahí vamos a ver Que hacemos con el puré de manzana Yo lo llevo al snack Después Después El juguito Aquí está feliz Mira Yogurcito Hamburguesa ¿Qué es el juguito? ¿Qué es el juguito? Juguito Mira Ah, y aquí está el helado Pues mira este va debajo Oh, shit Qué malo El juguete Oh, shit, bro No, no, shit, tu madre No importa si esto lo vamos a votar Cuando lleguemos a la casa Ay, por cierto Mira, también teníamos la pinza Yo soy el mejor juguete De la cajita feliz No, yo soy el mejor juguete De la cajita feliz Toma, toma Aguante, take long Me quedo con la del La del Burger King Por el juguete La hamburguesa tenía mejor sabor Y tenía papa frita Y no papa duquesa Me quedo con esa Aunque ha sido una lucha más caro Perdón Es un poco más caro Pero ganó la del Un Burger King solamente por el juguete Le da mucho plus Una nota le dais de En general Con el juguete Con la hamburguesa Con el precio Un Burger King un 7 Y a la de Mc Donald un 5 5 Alcanzó Pago para un niño Puta Si este niño tiene hambre Yo a Mc Donald le doy un 5 igual Por el juguete Lo único que salvaba más Era un poco el precio Y a la del Take long Al Burger King Le doy un 6 Un poco se merecen más notas Porque pronto Vamos a ir a lugares Mucho mejores Así que si quieren ver Esos videos Ya saben Quieren hacer este canal Suscríbanse gente Denle like Apóyennos Compartan Probando el completo Más caro de Chile Así que ya saben Mi gente Antes de ir la toalla Comprese un Take long Y nos vemos En una próxima aventura Que sorpresa Que les traigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!